¿Qué es lo que están viendo el gobierno federal aquí en Baja California que puedan implementar como modelo en otros estados del país? Sí, mire, estamos haciendo una visita para conocer cuáles son las actividades que está haciendo el personal que pertenece al gobierno federal. El presidente nos ha encargado estar en la coordinación con el gobernador de Baja California e ir viendo cuáles son los avances y cuál es la problemática que pueda representar la vacunación en el estado. Estamos muy complacidos por los resultados de la planeación y organización en esta entidad que se hace en conjunto con el gobierno estatal y el gobierno federal. Estamos viendo la organización y planeación que está teniendo estos resultados y que hay un buen diálogo entre todos los actores responsables de la vacunación aquí. Entonces, digamos que estamos muy complacidos del buen trabajo que se está llevando a cabo en la jornada nacional de vacunación en esta entidad. Secretaria, esta semana empezaron con la vacunación que mandó Estados Unidos con Johnson & Johnson. ¿Ustedes creen que sí va a ser posible reabrir la frontera una vez que vacunen a los residentes de toda la frontera norte de México? Mire, el trabajo efectivamente, como usted lo dice, es una esperanza para que las zonas fronterizas puedan ir abriendo y que la vacunación entre los dos países, tanto la frontera de México y Estados Unidos pudiera estar complementándose al alrededor del 100% para que esto pueda suceder. Porque la pandemia no se combate solamente en un país, debe ser combatida en los dos países. Y creo que es una fórmula que puede llevar a la apertura de las fronteras. Tenemos mucha esperanza de que esto ocurra pronto. Sería relaciones exteriores quien pudiera determinar esta fecha. Ojalá sea pronto. Así lo quiere México. Así lo quiere la población de Baja California. ¿Qué tan avanzada está la vacuna en el norte de México con el resto del país? Pues aquí estamos teniendo muy buenos resultados. Creo que hay lugares en donde ha avanzado más y pues eso sí se debe a la entrega y a la colaboración de muchos de los gobernantes, como es el caso de Baja California y su gobernador Jaime Bolivia. Secretaria, ¿qué le dice al resto de los municipios fronterizos? Porque la totalidad de este lote de vacunas llegó a Baja California, pero el resto de la frontera, ¿para cuándo? No se preocupen. El señor presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador ha pensado en todos los pobladores de la zona fronteriza y que nadie se va a quedar sin vacuna. Todos los mexicanos van a ser vacunados y aquí, junto al gobernador, que ha hecho muy buen trabajo en esta jornada, queremos seguir invitando a la población a acudir aquí, como lo han hecho en estos días. Que cumplan para que su salud esté bien y la salud de todo el estado. Entonces, no hay otra forma de detener la pandemia. Aprovechando su presencia. Solamente vacunándose. Entonces, que vengan a la vacuna, que es universal, de 18 años en adelante, que es totalmente gratuita y que hay muy buena atención aquí por parte de las autoridades que están participando aquí. La Secretaría de la Defensa, de la Marina, el INSS, el Issste, Salud, el gobierno del estado, el gobierno federal, todos estamos aquí prestando el servicio con mucho gusto y con muchas ganas de ponerle fin a la pandemia. Secretaria, y en el tema de seguridad, ¿qué nos puede compartir? Mire, hoy vine a ver lo de la vacuna, que a eso nos enviaron. Este lunes vamos a dar un informe, incluyendo a las acciones de Baja California. Gracias, gracias compañero. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de ahí, de esa reunión? Ellos están participando en la vacunación. Aparte, está en Tijuana, una de las ciudades con más homicidios, no solo del país. El lunes vamos a estar informando sobre ese tema. Estamos aquí aprovechando un poquito que nos pudiera adelantar. El lunes, me gusta, vamos a estar pendientes de la manzanera el día 21 con mucho gusto. Con respecto al tema, secretaria, sobre la Guardia Nacional, ¿piensa que preferiría control de ella? Está aquí el general Bucio y están todos aquí y vamos a seguir en el tema de la vacunación. Vamos a ir a varios municipios, a varios lugares de vacunación, con mucho gusto. ¿Qué opina del municipio de un comandante en Ensenada, secretaria? Gracias.